Presentamos aquí la máquina MW-85F. Es una máquina nueva que tiene en consideración el desarrollo del mercado. El mercado ahora tiene la necesidad de hacer pequeñas tiradas y también tiradas medias y longas. Es una máquina por eso, muy flexible, que puede ser en 85 o 125 de ancho, muy rápida en poner el trabajo en marcha, pero muy rápida también en imprimirlo, porque es una máquina que trabaja a 500 metros por minuto. 500 metros por minuto en esto ancho normalmente no es posible. Las máquinas que miramos en el mercado normalmente son una máquina con una velocidad de 300 o 400 metros por minuto. La diferencia estratégica de esta máquina es que puede trabajar las pequeñas tiradas gracias al sistema Smart GPS, que es conocido en todo el mundo, para el desarrollo rápido de trabajo y también puede trabajar con una velocidad muy rápida. La diferencia es que esta máquina trabaja tan bien como la MCS con 7 colores o puede trabajar con 7 colores. Es un grupo de impresión muy robusto, con un ancho más grande que la normalidad, por imprimir mejor y con un registro, con una tolerancia de registro que te permite trabajar 7 colores uno sobre el otro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!